Una gran alegría, indudablemente que estoy feliz de estar acá. Es un lugar de muchos años, que genera buenos recuerdos. Le digo lo que yo vi, yo no trabajé con el equipo. El equipo lo armó Arturo con Fernel, e incluso yo no intervine casi nada, nada en la charla técnica, yo estuve acompañando, es decir, estuve siguiéndolos a ellos y tratando de aportar lo que yo pueda aportar, pero no intervine en nada. Yo vi el equipo en el partido que fue creciendo en muchas cosas, estamos lejos de lo que queremos, pero vamos a ver. Y esto que estamos haciendo, yo los tiempos no los puedo acelerar, yo más de venir aquí al entrenamiento, yo no puedo entrenar en la tarde, por ejemplo hoy. Si fuera por cosas que tengo que hacer o quisiera hacer, muchas, pero yo no puedo venir ahora en la tarde, porque tenemos partido dentro de 48 horas. Entonces vinimos con este grupo, hicimos un buen trabajo, me alcanzó para ver el estado actual de los jugadores, más o menos, algunas cosas que me interesan a mí y de mis equipos, y que me gusta ver cómo están. Y bueno, mañana vamos a entrenar con todos, y tenemos que hablar del partido de Cortuloa, ya millonario, vuelta a la página. Es mejor con ejemplos, porque la gente que nos está escuchando, a veces de pronto uno se explica mal. Si vos mañana estás contratado por el periódico más importante del país, y vas con esa ilusión de triunfar allí, y te mandan a hacer una nota, qué sé yo, al presidente de la República, y al otro día la publican y la nota salió un desastre, y todo el mundo te empieza a atacar y a decir que eso es un desastre, y que eso es un desastre, seguramente la que tenga que escribir en esos días vas a estar medio angustiado, va a estar un poquito, porque somos humanos. Hay gente que pareciera que no les importa nada, que no viven de lo que piensan los demás, y me parece bárbaro, lo felicito. Pero los seres humanos no somos todos iguales. Entonces a veces nos preocupa mucho más lo que piensan los demás de nosotros que lo que pensamos nosotros, en qué estamos equivocados y en qué debemos mejorar y qué tenemos que hacer. Ahora estaba hablando con ellos de esos temas. Nosotros no tenemos que, no nos pongamos en víctima, no busquemos las cosas afuera cuando tenemos que buscarlas en el interior nuestro. Afuera vamos a encontrar elogio cuando no va bien y crítica cuando perdemos. Eso es normal acá y en cualquier lado. Entonces busquemos interior, en nuestro interior, la fortaleza para creer en nosotros, preparar y trabajarnos porque no hay otra receta, no pongamos tampoco, no hagamos misterio a esto, y jugar lo que nosotros podemos jugar. Y pensar en el triunfo, nada más. Yo no veo otra cosa. Entonces ustedes se van a reír y van a decir, pero este tipo está loco. Yo no he leído ni he visto todavía una tabla en estos días. No la he mirado. Yo tengo claro que van cuánto, nueve fechas. O sea, ¿cuántos puntos nos quedan por jugar? Son 20 fechas. ¿No? 11. ¿Nos quedan 11? No, más. 11. Van nueve. Nos quedan 11 porque hemos jugado nueve. Bueno, listo. Nos quedan 11. 33 puntos, correcto. ¿Cuántos puntos tenemos? Con el de ayer, 7. ¿Y 7? ¿Y 7? ¿Cuántos necesitamos para llegar? Para llegar a 31. Para llegar a 31, ¿cuántos necesitamos? 24. Bueno. 31. 50% más 1, estamos adentro, creo. Por lo general. Entonces, si queda, tenemos que hacer 24 de cuántos. 31. 24 de 31. No va a ser fácil. Pero yo no me puedo poner a pensar, 24 no. Yo tengo que pensar que hay 3 ahora en juego. Ni fácil ni difícil. Hay que ganar. Es decir, no tiene que no, que si mañana llueve, que si sale el sol. Hay que ganar. Y si, como ayer, teníamos que ganar pero empatamos. Bueno, sumamos un puntito. Va a llegar un momento que si sumamos de a 1 no nos va a alcanzar. Pero si sumamos de a 3, sí. Y si perdemos tampoco nos va a servir. Entonces, yo no vine aquí desconociendo nada. O sea que vine. Pero tampoco me voy a estar angustiando todo el día. Si yo sé cómo encuentro las cosas, qué está pasando. Yo necesito que ellos lleguen, ponerlos a jugar en el nivel que ellos pueden rendir. Eso es lo que a mí me tiene que preocupar. Porque si yo no logro eso, entonces no vamos a conseguir los puntos. Si logramos entre todos que eso llegue y que el equipo juegue como debe jugar, es mucho más cercano el triunfo. Mucho más cercano que logremos una clasificación. Y si no, nos servirá para tomar decisiones después. Nada está perdido de esto.